La tarde del jueves 15 de agosto a Bahoyo fue escenario de un violento asesinato cuando Luis Bazán Plasencio, de 40 años, fue acribillado mientras se disponía a abrir su local de hamburguesas en la avenida 25 de Julio, a la altura de la PJ. El ataque se produjo alrededor de las 16 horas. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Martín y Casa para recibir atención médica, los galenos solo pudieron confirmar su deceso. La policía llegó al lugar del crimen para realizar las investigaciones correspondientes y posteriormente trasladó el cuerpo de Bazán a la morgue de la ciudad. Los familiares del fallecido deberán realizar los trámites necesarios para retirar el cuerpo. Hasta el momento, las autoridades no han determinado los motivos detrás de este crimen y han identificado a los responsables del ataque.